¡Aplausos! Los Ríos de Color Cúrpura. Esta noche a las 10 y 5, en La 1. En directo desde Madrid, actos centrales del Día de las Fuerzas Armadas. Sus Majestad de los Reyes presiden la ofrenda homenaje y la parada militar. Especial Día de las Fuerzas Armadas. Mañana a las 12 y cuarto, en La 1. El rey ha muerto. Una Era de Miserias. Ya no tenemos nada más que dar. ¡Mablo! Acaba con intrigas y guerras. Vienen hacia el sur con un ejército. La historia de cómo un arquero se convirtió en leyenda. Alzaos una y otra vez, hasta que los corderos se vuelvan leones. Russell Crowe. Ya una vez le dije adiós a un hombre que se iba a la guerra y nunca volvió. Cate Blanchett. Robin Hood. El domingo a las 10 y 5, en La 1. La película de la semana. Y después... ¿A quién le pediste el dinero? Sois hombres de principios. ¿Cuándo vais a secuestrarlo para mí? Actividades criminales. Mójate con la nueva revista Clan. Está llena de juegos y experimentos con agua. De regalo esta superpistola. Carga y dispara con presión. ¿Serás el rey del parque? Monta tus dianas fuego y apágalas. Además, este cuaderno de actividades y dos puestos de la Champions. Revista Clan con tus amigos del canal Infantil Líder. ¿Conoces la nueva técnica que triunfa en todo el mundo? Arte Terapia. Para ganar concentración y agilidad mental. Descubre las temes con Saber Vivir y el cuaderno para activar tu mente pintando. Sencillos dibujos para colorear y mantener tu mente joven y activa. Solo con Saber Vivir. Ya en tu kiosco. El Quijote del siglo XXI. La mejor adaptación sonora del clásico universal de Miguel de Cervantes. Ya a la venta. En un lugar de la mancha de cuyo nombre. Una obra imprescindible en edición de lujo. Con las voces de nuestros mejores actores. Y la producción de Radio Nacional de España. El Quijote del siglo XXI. Dramatización sonora. Ya a la venta. Buenos días. Tenemos la tienda abierta ya, por favor. Pueden ustedes pasar a comprar. ¡Hola, señores! ¡Entren a comprar! ¡Vamos a sacar a la banca! ¿La ha levantado bien? ¡Me la tienes sacado del horno! Me voy a poner como el Kiko. Estoy encantada, qué día es más bueno. Masterchef. El miércoles a las 10 y cuarto en La 1. El supermercado del Corte Inglés alimenta tu vida. Y patrocina Masterchef. Tu pasión es más que un juego. Vive la Liga Endesa en Televisión Española. ¿Qué quiere? Soy el hijo de Laura de Montiñac. Y esta es su venganza. El perdón no entra en sus planes. Vuelve Águila Roja. Muy pronto en La 1. Pero es que si no somos millonarios, no podemos casarnos con vosotras. Claro. Eso dice papá. Tengo una tía millonaria que me va a resolver todos los problemas. Que no viene. ¿Necesitas un pariente rico? Cuenta con un amigo. Paco Martínez Soria. La tía de Carlos. Mañana a las 7, cine de barrio en La 1. Y el domingo, 10 años sin la gran artista. Homenaje a Rocío Jurado con la película Proceso a una estrella. La polémica de las esteladas independentistas cuestiona la relación política-deporte. El incendio de neumáticos de Seseña reabre el debate sobre la gestión de este tipo de vertederos. 50 años después, crímenes y sucesos que recogió el semanario El Caso siguen envueltos en el misterio. Estos temas en Informe Semanal. Mañana a las 9 y media en La 1. ¿Siempre te acompaña tu hija cuando alquilas porno o es la primera vez? ¿Crees que el verdadero amor se encuentra solo una vez en la vida? ¡Ya ha llegado! ¿Qué intenciones tienes? ¡Sí, señor! Liv Tyler. Ben Affleck. Una chica de Jersey. Mañana a las 10 y 5 en La 1. Amigas y conocidas. Gracias.